que onda cachurritas soy diana sean bienvenidos de nuevo a este siguiente vídeo de mis fiction que de hecho es el nuevo vídeo que les traigo de este juego el anterior juego de RPG de Koi me sorprendió bastante el hecho de que me lo acabara en un solo vídeo si era muy corto a la vez de que resultó ser yo y de alguna manera como que no me lo esperaba así que me busqué otro de rapidín y me hallé este no se me llamó la atención la portada y por lo que vi en sus datos la historia es bastante profunda y también me extraño me llamó la atención en los finales porque me aparecen los datos que que tiene un final y medio si es ya finales 1.5 yo que que me están con 1.5 no entendí nada no sé si se refiere un final y el punto 5 que sea el final malo la verdad no lo sé y va a aparecer tiene una duración como de una hora así que no está ni no está muy largo que digamos tal vez no lo acaben tres dos tres vídeos así que dije bueno voy a hacer esta y me llama la atención y pues bueno aquí estamos no les voy a dar spoilers leí un poquito de lo que trataba pero no bueno también las hipnosis que leí no me decían la gran cosa sólo a menos lo suficiente para llamar la atención y lo hizo así que dije que voy a traer este juego a ver qué tal y pues empecemos a ver que nos encontramos ahora en este juego por la imagen yo creo que pues estos dos chicos que se ven aquí son los protagonistas por lo general los juegos rpg siempre son chicas los protagonistas así que esa fue otra cuestión que me llamó la atención son muy pocos juegos rpg que me encuentro en que sean los hombres los protagonistas así que bien por eso me llamó la atención así que vamos a ver qué tal y no tengo guía el juego no trae la guía advertencia este juego contiene temas sobre acoso y secuestro para mayores de 14 continuó bajo tu propio reyes ok con las hipnosis me dio entender algo así y luego esta advertencia me llama más la atención jugarlo eso y mayor de edad ya estoy bien vieja obvio que voy a jugar esto uno miren cómo se ve y esperando así que los personajes se ve bien bien chiquititos como siempre rilan así se llama el protagonista a mire se ve como de anime no se ve chido me está gustando esto y esta copa no se empieza rilan se queda como que me despierta en una habitación fría y desconocida pelado a una silla alguien debe haberme secuestrado mientras dormía espérense que es en serio ya está secuestrado que pido a ver a ver qué alguien debe haberme secuestrado mientras dormía aunque estoy muy sorprendido clase de persona intentaría extorsionar a un estudiante sin dinero de repente oigo el sonido del pomo girando John ok el otro tipo que parece que también es el protagonista tan rápido ya salen los dos protas parece que he venido en el momento adecuado ¿cómo te sientes? espero que mis hombres no hayan sido demasiado duros contigo creo que tiene mucho volumen no hay una forma de irme a la configuración parece que no pero no la dejo así John ¿eres? ¿qué? ¿eres tú el que me ha secuestrado? espérense ¿se conocen? por supuesto que no yo que mis hombres te secuestraran no moví un dedo no seas un mamón no seas un mamón no seas un mamón fuiste tú quien lo secuestró fin de cuentas qué pedo qué pedo con este tal John eh ah ya veo como no hay ninguna diferencia en eso jejejeje ¿qué demonios me has secuestrado? ¿es esto tu idea enfermiza de una broma? que déjame decirte que apesta después de rechazar mi propuesta me dejaste sin opción por supuesto esto no fue lo primero que pensé pero después de investigar un poco y llegar a la conclusión de que esto sería la mejor forma aguante me voy a bajar un poco el volumen acá porque siento que tengo mucho volumen en mis audífonos lo voy a dejar acá ¿qué tipo de investigación es secuestrarme? es la primera vez que me enamoro de otro hombre así que hice algunas lecturas románticas sobre el tema espérate ¡guau! este también era yaoi esto no venía en los datos que leí jejeje wui en serio ¿cuándo va a haber un pinche juego que me encuentre que sean dos protas y no sea yaoi? mira, no es que no me quejes soy Fuyoshi y amo el yaoi pero pero el eso me están trolleando bastante en los juegos RPG no bueno yo creo que esto ya creo por lo que veo el yaoi De alguna manera esto del secuestro Me hizo recordar otro juego RPG ya hoy Que jugué hace ya mucho tiempo De los primeros juegos que jugué Se llama Desesperate Love Y lo pueden encontrar en mi canal También está acá Y también así fue un secuestro Que sería que les pasa a los hombres En estos juegos RPG donde hay secuestros Porque ya ni en los menos menos juegos Ya hoy de Visual Novel De los que suelo jugar mucho Pasan secuestros Creo que esto nada más ocurre en los RPG A ver Johnny ¿Cómo es que él te rechaza Y por eso lo secuestras? Men, tienes algo en la cabeza ahora Esto ya me está perturbando He leído un montón de historias diferentes Muchas de las cuales el hombre sumiso Era reacio al principio Sin embargo Al final siempre se enamoraba Aunque se resistiera del otro hombre En muchos casos Con uso de la fuerza Ya aunque ¿En dónde chingados encontraste esa información, men? Eso que acabas de decir No solo me pasa a los hombres, ¿sabías? También a las mujeres Y se le llama El síndrome de Estocolmo, mijo Por favor Infórmate más Oh Dios, creo que nuestro protagonista está en manos de un loco Me da un poco de miedo preguntar Pero ¿De dónde exactamente encontraste este material de investigación? Ey, Rinan Pensamos igual Porque se me hace que la encontre en la deep web Un manga vía lejos Ey, no de faves a Joy No te metes con mis mangas vía le cabrón Bueno, creo que depende Este Volumen de los llaves Porque sí, ahí ya Debo de aceptar que me he encontrado mangas que son bastante fuertes Pero también mangas que son muy bonitos No todos son así de fuertes Y yo no creo que este método realmente funcione Pero bueno, sigamos Es que me acaba de pasar Intens ¿Eres estúpido? Un sí superior a la media Esto es la vida real No es un manga Puede que solo sea ficción Sin embargo ¿No inspiran a la vida más a menudo de lo que nos gusta admitir? ¿What? ¿What? Mira, mijo Si estás tratando de ensinar eso De que si un hombre lee ya hoy Se hace gay Es totalmente falso No chingues Deja de disfarmar ya hoy Estoy seguro de que te enamorarás de mí Lo estoy diciendo Me estás perturbando, mijo No, no, no Escúchame Prefiero ahogarme en mi propia orina Que salir con un pedazo de mierda Concienzuda como tú ¿Y realmente crees que estos sentimientos Cambiarán manteniéndome cautivo? Entonces 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 No sé Algo está mal en ti Creo que es bastante obvio que hay algo mal en él Buenas noches, mi amor ¿Qué dices, mi amor? Oye, espera Libérame Maldita sea No tengo nada No tengo nada Vamos a buscar cosas Vamos a que aquí la misión se va a escapar, ¿no? Antes de que se nos ocurra Antes de que se le ocurra a este loco Hacernos algo Le empezamos fuerte, empezamos fuerte aquí Cerré mis ojos y traté de ordenar mis pensamientos ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Ni una sola vez me he llevado con este tipo ¿Y por qué? ¿Cómo es que las cosas han salido así? Ni idea, mijo Nos conocimos hace dos meses ¡Oh, flashback! A ver, a ver Era el primer día de universidad Acababa de llegar a mi primera clase Observé la sala rápidamente Antes de ver una cara familiar entre la multitud ¡Ajá! Ahí estás Buenas, Ujin ¡Oh, buenos días, Rilan! ¿Seguro que quieres sentarte a mi lado? ¿Con quién más me iba a sentar? ¿Un futuro novio potencial, güey? ¡Buah! ¿Qué? ¿Aquí te sento? Son jatas, ¿a qué chica? ¡Oh, para! ¿Qué eres, mi madre? No me hables en ese tono, jovencito Con toda seriedad Solo estoy tratando de ser un buen compañero Te mereces a alguien muy dulce Y eres un terrible borracho cuando te sientes solo ¡Ey! Compañero, ¿eh? Había tomado asiento junto a mi amigo del instituto, Eugene Cuando de repente sentía a alguien detrás de mí Muévete ¿Ah? ¿Tienes problemas de audición? He dicho que deberías moverte Ah, tiene nuestro secuestrador ¿Por qué? He vigilado el auditorio Este es el asiento que he elegido Ahora muévete Oh, ya veo No, no creo que lo haga Perdón, no alcancé a leer lo que seguía Porque se me cambió rápido el texto Perdón Ah, lo siento ¿Eres sordo? He dicho que no Mejor suerte para la próxima ¿Rilán? Está bien tal vez No, piérdete ¿Por qué me quitan el texto? También termino de leer y se cambia rápido Y yo no lo hago, ¿eh? Se hace solo esto Divertido ¿Cómo te llamas? ¿Rilán? No te preocupes por recordarlo Lo grabaré en el asiento No es necesario Lo recordaré Después de verme una vez más Regresó sobre sus pasos Y comenzó a acosar a otro estudiante Que a diferencia de miles Cedió su asiento ¿Ese tipo de hombre es de lo peor? ¡Oh, hombre! ¿Qué pasa? ¿Pero qué fue John Blanco? ¿John quién? Amigo, él es como un súper rico Hay rumores de que su familia Tiene entre manos algunos negocios turbios Probablemente es alguien Con quien no deberías meterte ¿Eh? Voy a inclinarme ante ese put... ¿Ese pesar con las palabrotas? Entiendo tu frustración, pero No estoy preocupado Después de nuestro primer encuentro A veces lo sorprendí mirándome fijamente Durante las clases Le devolví la mirada Hasta que me sonreía y se iba Estaba un poco convencido De que estaba tramando Algún tipo de venganza O algo así Hasta que se me acercó de nuevo En el pasillo Cuando iba a regresar a casa Rylan Baker ¿Ah? ¡Ah! ¿A qué debo el disgusto? Rylan Baker es súper bien, mi hijo ¿A qué debo el disgusto? Anoten eso, esto está muy bueno He llegado a escuchar Que usted es gay Eso sí Ah, por eso el amigo le decía eso O sea que Que Rylan ya ha salido del clóset Pero vaya forma de preguntarle Levanta con la melodía de fondo Por cierto ¿Qué te importa a ti? Si es así Tengo una propuesta que hacer Solo escucha lo que quieres Quiero a ti ¡Qué mío! ¡What! ¡Eh! Ya ni mis novelas Ya hoy salen esas Este tipo de cosas Este juego viene con todo Ah, huevo Este está poniendo más bueno Eh, ni madres, güey Así no se piden las cosas Ni que fuera un objeto Por favor Estás bromeando, ¿verdad? ¿Me tú no transmitía De esas intenciones? ¿A ti qué estás diciendo Que te gusto? ¿Cómo? Solo quiero que seas mío ¿Por qué? Porque me fascinas Nunca he encontrado Alguien lo suficientemente valiente Como para mirarme a los ojos Y mucho menos Para desafiarme Simplemente debo tenerte Así que sé mío ¿Verdad? Eh... ¿Qué te... Trasmarle la cabeza En serio, mijo, eh? Estás hablándolo Como si fuera un objeto ¿No? Porque realmente Lo veas como una persona Eso ya está Siendo grave, mijo No sé qué decir a este men Está perturbando Y mucho Creo que es más perturbador Que el protagonista De Desperate Love Si por muy tentador Que suene ser tu propiedad Creo que prefiero Morir una larga Y dolorosa muerte ¿Me estás rechazando? Sí Y la próxima vez Que te guste alguien Que les quieras No ser un imbécil Solo tómalo Como un pequeño consejo El macho Rilan, el macho Si hubiera sabido Que las cosas Acabarían así Habría vuelto A mudarme entonces Por supuesto Estos pensamientos Parecen ahora Terriblemente inútiles ¿Desconocido? No aparece No me sale Necesitiendo interrogación Le diré desconocido A los que no aparezcan Sus nombres Bueno Desconocido dice Hey Después de unas horas De revolcarme En mi propia autocompasión Mientras entro Y salgo De mi conciencia Oigo una suave voz Que me llama ¿Ah? ¿Ah? Y arriba Se ve que hay alguien Ahí ¿Fujin? ¿Eres tú? Sí ¿Estás bien? Oh Compadre Amigo del alma Sácame de aquí Hay un loco Que me secuestró Que dice Que quiere Que sea suyo Me da miedo Oh Bueno Ya sabes Solo ser secuestrado Por alguien Que toma consejos De vida De los Tropos románticos Mal escritos Son típico Martes En realidad Realmente me encanta El carácter De Rilan Por favor Consíguete un buen novio Lo mereces Creo que es un poco pronto Para bromear sobre eso La situación Es bastante seria Rilan Lo sé Aún no se siente real Supongo De todos modos ¿Cómo me has encontrado? Vale Por favor No te enfades Pero después de que me contara Sobre la confesión De John Tuve un muy mal Presentimiento Sobre ello Perdón Sentimiento Así que decidí Instalar un pequeño Dispositivo De seguimiento En ti ¿Qué? Me disculparé En otro momento Ahora solo Alégrate De que me haya preocupado Al encontrarte ¿Qué importa eso? ¿Dónde llega la policía? Sí Sobre eso La familia de John Está profundamente conectada Dentro del departamento De policía De esta ciudad Se inventarían Una excusa Para arrestarme Genial No solo El tipo está loco Sino que también Tiene contactos Con policías Ya valimos queso Dios parte Del departamento Dijo que Él puede garantizar Tu seguridad Una vez que haya salido Pero hasta entonces Estamos por nuestra cuenta No puedes hablar En serio ¿Qué demonios Se supone Que voy a hacer? Me están diciendo Que mi única opción Es fingir Que me gusta Ese Dios mío No puedo decir Esa Por lo que pasa De YouTube No, claro que no Escucha No creo que John Espere que alguien Te busque Así que probablemente Tenga la guardia baja Ahora es nuestra oportunidad Para sacarte Sí, claro ¿Cuál es el plan? Ve por una pared Para llegar aquí Así que esa sería Nuestra salida Una vez que hayas logrado Salir de la casa La entrada principal Tiene un sistema De seguridad Sin embargo Encontré una ventana En la parte trasera Que deberíamos ser Capaz de pasar No puedo abrirlo Desde el exterior Pero parece estar Conectado a algún tipo De área De almacenamiento De alimentos Tal vez cerca De la cocina Nuestro mayor obstáculo Será sacarte De esa habitación No escuché Alguna llave Cuando se fue Ateque la puerta Probablemente No esté cerrada El mayor problema Es que estoy pegado A esta estúpida silla Oh, qué buena noticia La cinta Debería ser manejable Prueba con esto Eugene utiliza Una cuerda fina Para bajar Un cuchillo De corte En mis manos Después de mover La cinta Un poco más Soy capaz De cortar Por mí mismo Ah, libertad Puede que sea Un poco pronto Para las celebraciones Asegúrate de estar Amigos más Amigos más como esos Por favor Aunque estuvo medio raro Eso de que le haya puesto Algo para seguirlo ¿Verdad? Pero aún así Es de gran ayuda Ahora Bien, ahora sí Ya puedo manejar El monito Tenemos que escapar Antes de que loco Te estés cuidando Si realmente necesito ayuda Malvavidas Ok Ok Rocky Ah, mira Sí Si voy más rápido Voy lento Ok Tengo que conocer Los comandos Chicos ¿Qué hay acá? Uf Ah Me parece que haya algo Y no puedo revisar ¿Habrá algo adentro? El armario está vacío Probablemente podría caber Una persona ¿Podré esconderme a mí? Parece que no hay nada Aquí no se sale Ok Aquí Aquí hay una lavadora Que está ahí Moviendo Vamos a ver Es una máquina Está vacía Vacía Y La lavadora Está funcionando Extrañamente No hay un temporizador Que indique Cuando la máquina Habrá terminado Ok Esto se está poniendo Cada vez más raro Parece que no hay nada más Sigamos ¿Dónde está la chingada ventana Que había dicho el men? ¿Para que este es una cama? No No Es un comedor Oh Estoy en el comedor Dios mío La casa de este men Es grandísima No por nada Se ve que es rico El cabrón Ojo voy a darme el paso Más apresurado Para ver qué más puedo Investigar aquí ¿Qué hay acá? Ah La cocina Hay algo de salsa En el estante ¿Y lo puedo tomar? No Parece que no se puede tomar ¿Qué más hay? No se ve que haya más ¿No? Esta casa se ve tan solitaria Cerrado Vale la chingada Vamos a regresar Se ve que este es un mapa Aquí no hay más Pero acá sí sigue ¿Dónde estoy ahora? Eh Do Eh Do 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 Y Y Estoy en la planta baja ¿Qué hay acá? Bloqueada La chingada ¿Qué hay allá? ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Diablo! ¡Cállate perro! ¡Cállate! Esto me dio Un déjà vu A la casa de la bruja Cuando me topé Con el oso ¿Qué tiempos aquellos? No No me acercaré A ese perro gigante No les podría encontrar Una manera de distraerlo Necesitaré como comida ¿No? Para distraer ese perro Me pregunto si podría agarrarlo Así algo de la cocina ¿Dónde diablo estaba la cocina? ¿A ver? ¿No hay algo que pueda usar Para el pinche perro? Creo que no Y tú Y tú Y tú Y tú ¿Qué hay acá? Supongo que no puedo salir Obviamente ¿Qué es este oso? No No se puede usar Agarrar ni nada A la madre Esta es Es una habitación Por supuesto Que toca el piano ¿Cómo sabes Que John toca el piano? ¿Un diario? Un libro de estudios Realmente no quiero pensar En la uni Ahora mismo Esta caja se bloquea Con un código Tenial más cosas Que buscar A ver Fingada Hay algunos abrigos De aspecto caro En este armario Aunque todavía Hay suficiente espacio Para que una persona Quepa en él ¿No? Hay una llave En el suelo Del armario ¡Wiwis! Tengo algo No sé por qué Eso de Que para que una persona Quepa en él Me está dando Alguna clase de pista A ver Aparece la llave Ah, sí Mira, llave ¿Para qué sirve la llave? En algún lugar De la casa Bueno, va a tener Que investigar ¿No? De las puertas Donde no se puede Este Abrir Oh ¿Estás seguro De que quieres salir? Cualquier progreso No guardado No, no, no Vamos a regresar Ya no ¿Dónde estoy ahora? Hay algunos frascos De limpieza En estos estantes Ir ¿Dónde con este lugar? En serio Se ve medio macabroso ¿Estás al baño? Vamos a cagar Pero Para hacer un baño Es un baño muy grande Digo What? Es un laberinto Fijo Ah, mira Tiene alberca Tola chingada Uno que apenas Si puede tener Un jacuzzi Y se mantiene Alberca En su baño A la chingada Ahora ¿Dónde salí? Oh Está conectado A su cuarto Entonces El baño Vaya, vaya Hoy quiero ver No se dice nada De la cama Por cierto ¿Dónde se habrá ido yo? No se pone que debería estar acá Un vestidor Ah Vale, se quemamos No Ok, acá Bloqueado ¿Y no se puede abrir Con la pinche llave? A ver ¿Se pudo? No, parece que no Entonces no se puede abrir aquí Todavía tengo la llave, ¿verdad? Sí Ahora la tengo Entonces no funcionó Vámonos abajo de nuevo ¿Dónde diablos Está la maldita Ventana Que dijo el men ¿Se puede abrir aquí? Ah, güey, sí Sí, era de acá ¿Una biblioteca? Vamos a ver Lo que hay acá Hay un mapa Del hotel En la pared ¡Uh! Mapa Pero diablos ¿En dónde estoy aquí? Soy creo que En la primera planta ¿No? Me pregun Ah, aquí me muestro Los lugares con ventanas Eh Me pregunto Si yo estaba En el primero No Creo que estaba En el segundo piso ¿No? Se necesita checar Parece que parte de ella Ha sido cortada En la parte inferior Mmm ¿Me pude quedar con el mapa? ¡No! ¡Ay, no, no puede ir! Che, ya no lo estoy controlando ¡No! ¡Está! ¡Oh! ¡Ya volvemos! ¡Ya, Game Over! ¡Game Over! ¡Ah, chica! ¡Lo guardé! ¡Oh, Filan! ¡Qué travieso eres! No sé cómo te has escapado Pero tengo un buen chico ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! Bueno, no te... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya me atrasco la jugada! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Game Over! ¡Game Over! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! En que no me encuentre con un maldito en Game Over! ¡No sean así, cachos! A ver, de nuevo ¡Wii, wii, 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 wii! A ver, a ver, a ver Si se puede ¿Lo logré? ¿No me encontró? ¿Ya vieron? Por eso me decía Se me decía raro Que cada armario que me topaba Me dijera que podé Que era del tamaño Donde una persona podría caber Ya me estaban empezando a insinuar cosas con esto Y gracias Se me ocurrió el maldito armario ¿Se ha ido? Sí ¡No chingue! Me pregunto cómo hubiera pasado Si me hubiera dicho ríndete No puede ser Debo de ser más cuidadoso Ya ven ¿Qué voy a guardar, chicos? Guardar aquí Lo voy a dejar hasta acá No sé Para las personitas que me vean Pero este juego está bastante bueno O sea Saquen el lado El lado de que se haya hoy Y ese tipo de cosas Fíjense lo que más importa El secuestro Yo sea por sea motivo O que sea razón No se debe de ser Esas malditas cosas No importa si se trata De un chico o una chica El secuestro es maldita Mente malo Sea por sea Cual sea la razón Así que realmente Lo que más me importa aquí Es salir con vida O salir entero Antes de que el maldito yo Nos haga algo Pero creo que va a estar Algo difícil aquí, ¿no? Les digo Estoy haciéndolo todo sin guía No tengo ni idea Cómo chingados voy a salir de acá Por lo cual Creo que este juego Es de los más emocionantes Que he tenido Desde la casa de la bruja Porque la casa de la bruja Fue de mis juegos RPG favoritos Todavía no lo supero Los finales de ese juego Y ahora me encuentro con este Y realmente me estoy Divirtiendo mucho Espero que pues también Estén pasando lo chido Con este juego Bastante interesante Me alegro Me alegro Haber decidido jugarlo Realmente me llamó Mucho la atención Por el nombre Y la imagen En fin Pues qué pasa En el siguiente video No sé No sé cómo chingados Más voy a encontrar Esa maldita ventana Cuando no sé Si En qué momento John nos va a encontrar Qué momento Nos vamos a topar con él Qué miedo Pero por el momento Logré escapar de él Así que tengo Creo recordar Dónde diablos Están los armarios Ya no me acuerdo En dónde estaba El otro armario Ok Creo que lo primero Que haré para el próximo video Es ubicar Dónde están Los malditos armarios Al menos ya sea Aquí está uno Pero bueno Hasta aquí La dejamos Ya me voy Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane